Muy buenas a todos y todas, hoy os traigo una receta muy sencilla para carnaval, que son unas filloas. Así que vamos a empezar, espero que os guste mucho y disfrutar mucho del carnaval también. Pues empezamos, aquí tenemos la harina para las filloas, ahora lo que vamos a hacer es añadirle los huevos. Vamos a batir primero esto. Y una vez que tiene esta consistencia vamos a añadirle directamente la leche y el agua que tenemos aquí mezclado. Una vez tenemos esta textura vamos a añadir ya toda la leche que queda. Así, y añadimos toda la leche y el agua, esto está mezclado. Muy bien, lo removemos. Y este que deja reposar la masa al menos media hora, así hecha, y después empezaremos a hacerlas en la sartén. Vamos a añadirle también ralladura de naranja y ralladura de limón. Ahora añadimos el azúcar. Recordad, más o menos para esto necesitáis una cucharada nada más, porque estas filloas son en principio para echarle nata por dentro. Bien, entonces echaremos una cucharada de azúcar. Y os daré un secreto también, yo le echaría también un poquito de mantequilla diluida. Pero nada, echarle como un dadito pequeñito o un cachito que cortéis, se lo podéis añadir a esta masa, para que os quede más jugosa. Pero bueno, en principio la receta es así, no necesitáis echarle nada más. Si las queréis hacer saladas, en vez de echarle la ralladura de limón y de naranja, no le echáis nada. Y después ya lo rellenáis de salado, digamos. Le echaríais una pizquita de sal a la masa, en vez de azúcar. Ponemos un poquito de grasa, ya puede ser mantequilla, un poco de... Normalmente se utiliza un to de cerdo, para echarle un poco a la sartén, para engrasarla antes de hacer las filloas. Y ahora hacemos así, vamos echando una pequeña cantidad y con la sartén nos vamos ayudando a esparcirla, digamos, de esta manera. Si la primera nos queda bien, no os preocupéis, es normal. Siempre sale la primera mal. Siempre, tanto cuando se hacen crepes, cuando se hacen filloas, siempre queda la primera que se rompe o que le pase a cualquier cosa. Vamos a ayudarnos con una cuchara de metal y con una espátula de madera. Con una espátula de madera vamos a ir haciendo así con los laterales, de esta manera. Y vamos esperando a que se suelte un poco. Cuando veis que se suelta de esta forma, la agarráis por un lateral, así, rápido, rápido y le dais la vuelta. ¿Veis que se rompe? Hay que tener mucho cuidado. Y cogeríamos un plato y las iríamos poniendo una encima de la otra. Vale, vamos a ir haciendo así y las vamos a ir quitando. ¿Veis que se empieza a soltar ya de la sartén? Como esta que se ha soltado ya un poco, ¿veis? Pues es que ya está. Y seguiríamos con otra. No hace falta que ingraseis todo el rato la sartén. Vamos a ir probando con la espátula que se vaya soltando de los laterales de la sartén. Así, como veis. Cuando podamos coger un cacho voy a más grande, así, ¡uy! Y le damos la vuelta. ¿Veis? Si son muy finas también se corre el peligro de que pase esto. De que se os caigan y no se os pongan bien. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Veréis como ya van saliendo mejor las siguientes. Ahí, esta. ¿Veis? Así tienen que quedar todas. Y los dedos es verdad que, bueno, quema un poquito cuando le das la vuelta. Tienes que dar la vuelta muy rápido. Y como no, estas son las filloas. Quedan muy finas, como veis. Y lo que se suele hacer es rellenarlas con nata, por ejemplo. Con crema pastelera, con lo que más os guste. Vale, yo en este caso las rellenaré con nata y os dejaré las fotos por aquí. De cómo las he decorado. A ver si os gustan. Espero que sí. Ya veréis que tienen un sabor muy especial. Y junto con la naranja y el limón son un plato de carnaval muy, muy bueno. Como veis casi todos son postres cuando hacemos fiestas aquí en España. Yo supongo que porque antiguamente no se tomaban postres, eran un poco más, bueno, más raro tomar postres, ¿no? Y eran días especiales de fiesta. Y este también es un plato gallego típico para carnaval. Un postre. Las filloas de carnaval. Pues nada. Espero que os haya gustado mucho, que las probéis en casa. Y sobre todo que lo disfrutéis mucho, mucho, mucho. Y que lo paséis bien en estas fiestas. ¡Hasta siempre! ¡Gracias!